Así es, ¡eso! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo cambiará? Buenas, para mis amigos, cerveceros, y adiós Puerto Hilo. No hay envidia. ¡Salud, salud Puerto Hilo! ¡Eso! ¡Eso! Borracho, borracho, borracho. Y lo cantamos todos. ¡Salud, salud! Borracho, borracho, otra vez borracho. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Borracho, borracho! ¡Otra vez borracho! ¿Por qué acabas tu vida? ¡Borracho, borracho! ¡Eso! ¡Otra vez borracho! ¡Por qué acabas tu vida? ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Hacias, así! ¡Buenos, señores! ¡Buenos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Y ahora! ¡Salud, salud! Salud, te lo pido por favor, ya no llego el mundo, tus hijos te esperan, vuelve al mundo. Te lo pido por favor, ya no llego el mundo, tus hijos te esperan, vuelve al mundo. Te lo pido por favor, ya no llego el mundo, tus hijos te esperan, vuelve al mundo, tus hijos te esperan, vuelve al mundo. Toma tu cerveza, toma, 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 sirvete lleno, mamacita. ¡Y amigos, sarteseros! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Buena, amigos! ¡Ale, amigos, amigos! ¡Mire cómo baila, mire, mire! ¡Mire cómo baila, mire! ¡Mire cómo baila, mire! ¡Mire cómo goza, mire! ¡Mire cómo baila, mire cómo baila, mire, mire! ¡Mire cómo baila, mire cómo baila! Besa, 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 beso Y es que soy llano delante en mi corazón Pensando que era donde vuelvo Sí, 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 sí Me lo vi haciendo mi amor Eso Pensando que era donde vuelvo Sí, 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 sí Me lo vi haciendo mal Eso Lo que pensaba casarme contigo Pero de hacer un trambazo Un mujeriego ¿Por qué? Porque el amor es así Se sufre pero se aprecia Así es el amor Sí, sí, sí Buena Mis amigos de Puerto Hino Porque es internacional Aromas del amor ¿Dónde está el señor Jesús? Y ahora ¡Ay, sí! Y los que pensaban casarme contigo ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo lo cantamos? Yo soy llano delante en mi corazón ¡Moricito! ¡Ahora! Y los que pensaban casarme contigo Yo soy llano delante en mi corazón ¡Ahora, ahora! ¿Cómo lo cantamos? ¡Ay, sí, sí! ¡Ahora, ahora! ¿Cómo lo cantamos? Para todos los mentirosos, así como tú, sacamos el fin Bienvenidos señores, como nos bailamos, como nos gozamos, como nos gozamos, como nos vamos en amor Y la familia Torres, ¿cuál está la familia Torres? Sí, sí, hey, hey Sí, sí, hey, hey, salud, salud Ahora estarás contento de mi amor, no te voy a ver más de 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 más Ahora estarás contento de mi amor, no te voy a ver más de más de más de más de más de más de menos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!